El gobierno de Morelos informó que mediante el sistema de monitoreo del volcán Popocatépetl se identificaron 290 exhalaciones acompañadas de gases volcánicos y en ocasiones de ligeras cantidades de ceniza. En un comunicado señaló que se registraron 88 minutos de tremor de baja y mediana amplitud. Además, al momento del reporte se observó al volcán con una emisión de vapor de agua, gas y ligeras cantidades de ceniza con dirección al sur. El Centro Nacional de Prevención de Desastres exhortó a no acercarse al volcán y sobre todo al cráter por el peligro que implica la caída de fragmentos y en caso de lluvias fuertes alejarse de los fondos de barrancas por el peligro de flujos de lodo y escombro. La dependencia federal indicó que el semáforo de alerta volcánica del Popocatépetl se encuentra en amarillo fase 2.